Hey, buenos días compas, bienvenidos al vlog del día de hoy, ahorita ya voy al trabajo, como pueden ver Te prendo una luz aquí en la sala porque les voy a enseñar esto, ya que finalmente saque el unboxing o el video de estos Que son las bocinas de Alien Pro, que si es Pro Audio, pero las tengo ahorita puestas en mi sala Para que pueda usarla con la tele cuando veo partidos de fútbol o así, como pueden ver ahí se ven las dos Pero si, ya puedo, se puede ir a hablar de ellas, ya las he sacado varias veces en el video En Snapchat también, pero nunca les había hecho un video o así, pues el unboxing o así, pues nunca había hablado, se puede decir formalmente Relacionado con audio o así, pues esas son las cosas que les he dicho que era relacionado con audio o así, pues Pero no necesariamente car audio, pero bueno, pues ya voy a sacar el Toby para que ya salga Ya me tengo que ir a trabajo, que pedo, bueno, es como con la lanta seca Y aquí está todos los jabones que mi mamá compró en el carrito loco y pues bueno, pues Toby, vámonos, afuera Vamos Jack, vamos Jack Ah, no puedo ponerse, ahí está Fierro pariente, vámonos pues Oh, y la razón por la que mencionaba eso de la posición de Pro Audio es porque ahora también la voy a usar para ver el partido de Chivas contra América Por cierto, ya dejé que mi camisa puesta para cuando llegue el trabajo, así pues, ponerme la camisa Si es que sí, vamos al trabajo pues ahora sí, tengan un buen día, vámonos pues, empiecen un día con todo Tengo ahorita unos problemas, bueno, desde hace como dos, tres días estaba teniendo problemas con mi carro de, de Las bocinas de este lado no se escuchaban, pero se escuchaban bien bajito Y dije yo, pues es el cable auxiliar, a lo mejor ocupé de reemplazar Ah, le moví este para ahí para abajo, pues dije, a lo mejor no está haciendo bien contacto, no era eso tampoco Ah, así pues intenté varias cosas Fui atrás al amplificador y lo acomodé, lo moví, porque dije, a lo mejor los cables están, no sé, haciendo contacto mal Pero no, ninguno está haciendo contacto o nada Pero acomodé el amplificador de otra forma y se escuchó ya bien Y yo como, ok, a lo mejor es eso Venía en camino al trabajo, underpente, pum, se cortó otra vez, no sé qué onda Y ya fui para atrás al carro, así pues al cajón del carro, chequé Y el amplificador se había caído, porque lo había pegado con velcro, porque venía con un velcro, no sé si se acuerdan que venía con un velcro Lo pedí con un velcro atrás del asiento, así pues en el asiento de atrás Y no funcionó tampoco, así pues se cayó Y yo como, bueno, pues que tampoco suelto, la tela que está atrás del asiento tampoco suelta Dije, bueno, pues intenté otra cosa Y lo que voy a hacer, yo creo que lo voy a poner abajo del asiento, yo creo Pero, y lo bueno que queda como ahí, así pues despacio, como con aire, se puede decir, no sé, así como muy cerrado pues Le puede entrar aire, pues suplir el aire, que no tiene ventilador ni nada, el amplificador, pero pues ajá No lo queremos tampoco, que esté muy, muy ahogado, no sé cómo se puede decir, pues muy asfixiado Pero bueno pues, ahorita lo que voy a hacer ya, pues ya irme al trabajo Como dije, yo creo en la tarde voy a instalar el otro velcro en la parte de abajo del asiento Como ya saben queda un espacio entre medio de los asientos y la parte de atrás, la cajuela Así como unas 6 pulgadas yo creo y es el tamaño suficiente para que quepa el amplificador Pero bueno pues, es lo que voy a hacer ahorita Ya me voy acercando al trabajo y al rato nos vemos para ver el super clásico Chivas contra América en la noche Pero bueno pues compas, al rato nos vemos, bye Por cierto compas, llegué aquí al trabajo, ya me voy a bajar, pues al rato nos vemos Ya me puse mis Jordans porque no las traía Mancha, está mi madreado, bache Pobrecitos, pero bueno pues al rato nos vemos Estamos en el medio tiempo y sigue 0-0 Pero el partido es muy bueno, muy intenso, se puede decir, muchas jugadas Y parejón se puede decir la verdad No se ve como que uno esté dominando el partido O otro, los dos han tenido llegadas a esta zona Pero bueno, segundo tiempo a ver qué onda Y bueno ahorita voy a ir a Lox a ver que compro una botanita o algo para cerrarme un ratillo Yay, se me olvidó la cámara en la casa La otra no sé si la dejaron en el carro, pues no creo porque salió en feo No sé, pero salió en feo Pero en total, le voy a entregar a Claudia Algo ahorita más sorpresa que le compré ¿Cuál fue tu guess? ¿O tu adivino? Un dedo Tu adivino ¿Un dedo? Sí, aquí está Pero bueno Es un dedo ¿Qué empiezo? ¿Por qué? ¿Se me hizo Snapchat? Ah No se me hizo Snapchat, se me hizo Facebook Ah, tu Facebook No tengo ventiles Ahora Ahora tengo dos dedos Pero bueno, sí Era un dedo Qué chingado Así es Ay, güey, qué pinche sorpresón Creo que ya no le escupo a él No, aquí traigo el otro Compré dos, uno para ti no conmigo No, no te comiste ninguno No, no me conviene el ¿Cómo se llama? Semillitas A semillitas Mi papá me dio con la otra Pero bueno, ok, pues Vamos a hacer eso, rápido Yo te voy a buscar mi cámara A ver si no la encuentro en el carro Y como pueden ver Aquí está el pelo de Claudia Se le acaba de De cortar ella Pues déjalo Suéltalo Y dice que si se le dan parejo En realidad está parejo Se puede decir Nomás las orillitas son las que están No tan Ajá Pero bueno Está un poquito así Pero bueno Ok, pues ahí te lo voy a cortar Y como se me dio la cámara Pues no puedo grabar más Está la verdad Que bueno Y ahí está el El después A ver si incluyo unas fotos o algo De antes y después Ah, yo lo tomaba Entonces cuando empecé Y sí Pero bueno Supuestamente Bueno, se está viendo ahorita Pero cuando está tiesa Está parejito Ahorita ven las fotos Que si es que les incluyo aquí Pero sí Gracias Nada Y no te voy a cobrar Porque no digas Y pues bueno Pues compas Hasta aquí El vlog De el día de hoy No sé qué onda Este último día Siento como que no he grabado Tanto como Debería de Como No sé No sé si se me está pasando No sé qué está pasando Más bien Pero sí Siento como que Los vlogs pudieron estar mejor O así O poder tener mejor contenido En los vlogs Pero no sé qué onda La verdad está como que Ando un diado No sé Estos días Aparte que ayer me desvelé también Porque edité el video Que subí en mi canal principal El video que Obviamente el vlog Más bien También Y me dormí Casi como a las 3 de la mañana También me tuve que despertar Medio tempranón Porque me tuve que No tener que hacer la bañerita Sobrando para ir a trabajar Porque Los jueves Y los lunes Son los días Quinto temprano Y esos días Pues Yo creo que van a ser Los días en los que Me voy a estar desvelando Porque quiero subir Como ya les había dicho Que subir un video mínimo El lunes Que es lunes de cardio Y otro Que no sé Puede ser de cualquier otra cosa Pues que sea ya el jueves Para que sea Dos videos a la semana Para que mínimo Esté teniendo Pues contenido Mi canal Pues mi canal principal Y aquí obviamente Son todos los días Pero como dije Quiero ser un poquito más Entretenidos O así pues Los vlogs Se puede decir Que les puedo dar También Que he callado Que he pedido Un ratito Se puede decir Que les quiero dar Un avance De lo que Yo estoy esperando O así pues No nomás Para mi canal principal O para el canal de vlogs Sino para En general pues Estoy esperando Que salgan Las nuevas computadoras De la Apple De las IMAX O MacBook Pro Algo que salga Chingón o así pues Porque yo sé Que el mes de junio A finales de siempre Siempre, siempre, siempre A finales de Mayo, junio Es cuando salen Las nuevas computadoras MacBook Pro Como dije O IMAX Y quiero comprarme Una computadora De esas nuevas La verdad Siento como Que me lo merezco La verdad Porque Pues he estado Editando mis videos En esta computadora Que no estoy diciendo Que es una mala computadora Pero está lenta Comparado Y no No por Toda la memoria Las cosas que tengo Toda la memoria No Sino por Por Vieja pues La tengo desde el 2009 Es una dual core 2.2 gigahertz La neta Como dije Está Sirve todavía Para todas las cosas Que quieres hacer diarios Y como Si es emails O Facebook Te vas a dar Para editar videos Ya De por si Edito mis videos En 720p Para que Más o menos Estén rápido Se puede decir La neta No están rápido Pero más o menos Estén rápido Y quiero empezar A grabar en 1080p Quiero ponerle Más ideas Así pues A los videos O más No sé cómo se llama En español Pero Better or Higher Content Value A los videos Y O sea Prácticamente Es hacerlo Más chingones Pues Y Editando con esta Computadora No puedo Porque Siento que si Tardo mucho Editándole Poniéndole Efectos especiales O lo que sea Extra Pues aparte De lo que ya estoy Grabando Tarda más Pues tarda más Todo eso Y eso no es bueno Se puede decir Porque A la hora De exportarse Tarda mucho Pues tarda mucho Más De por sí Un video De 10 minutos Lo pongo a exportar En iMovie O los blogs Que son los que Edito en iMovie Tardan Una hora Una hora y media En exportarse Y ya con una Computadora nueva Una iMac Si le pongo a exportar Un video 720 Va a tardar Segundos Segundos Literalmente Segundos Ya si pongo Una 1080p A lo mejor Minutos Un minuto Dos minutos Tres Y se me hace Mucho La verdad Así es que Pueden ver la diferencia Pues yo Pongo a exportar Un video Dura una hora Una computadora nueva Duraría segundos Minutos En exportarse Pues Pero bueno Pues compas Es todo por el Día Como dije Vamos a empezar A leer los comentarios Empezando En la clave Que dice Felicidades Muchísimas gracias Hola compas Hi CNC Congrats Big C Y dice 50 mil Hashtag Somos compas Muchísimas gracias También En la clave Lara dice Si vienen Si vienen Me avisas Con tiempo De compra No se En la entidad Que vamos a hacer Para que vayamos O que planes Tengamos Para las fechas Pero Como te dije Suena muy Interesante Y si No alcance A verlo Lo que me mandaste En snapchat Lo vi Pero snapchat Se hizo crash Y pues Se cerro Como se diga Hubo un problema Con snapchat Y se cerro Solo pues Es que no alcance A ver muy bien Ya somos 50 mil Suscriptores En carros 364 Y dice Compas Felicidades Por haber llegado A los 50 mil Suscriptores Muchas felicidades Ahora vamos Por los 60 mil Los 60 mil Yo creo que llegó Antes de que termine Este año Yo creo O más Suscriptores Dice Si se puede Si se puede Hashtag Saludos Y hashtag Tim Chie Carlos La neta Muchísimas gracias A todos los que Suscriben a este canal A canal principal Todos Todos los que siempre Están aquí apoyando Y viendo a diario La verdad Y Por unos compas Eso es todo por el vlog Del día de hoy La neta Espero Disfruten el contenido Y Les prometo que A lo mejor esta semana Ya la termino Igual se puede decir Pero la semana que viene Voy a tratar Neta Voy a tratar De hacer estos vlogs Más Más entretenidos Que a lo mejor Si la gente dice Pues es que estás grabando Estuviendo más Pero Quiero agregarle Esos detalles Se puede decir De edición Que les da Un poquito más De valor De Pues si De valor No sé como se diga La verdad Pero bueno pues Comprate Eso es todo por el día De hoy Como dije No mañana pues Perdona Isaac Porque traigo tu chamarra Y no te la he devuelto No mañana pues El próximo vlog Seguís ¡Gracias!